El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que es probable que tenga un encuentro con Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, quien fue elegido recientemente como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el tabasqueño comentó que hay muy buena relación con el presidente del máximo tribunal de México, por lo que el encuentro será de suma importancia para el país. Asimismo, López Obrador indicó que únicamente hay intención por ambas partes, no obstante, no se cuenta con una fecha exacta para el encuentro entre el titular del poder ejecutivo y el representante del poder judicial. Las primeras palabras de Zaldívar dieron paso al encuentro el día que Arturo Zaldívar fue nombrado presidente de la SCJN señaló que al interior de la institución antes mencionada, se está viviendo un momento complicado, sin embargo, aseguró que defenderá la independencia judicial abriendo el diálogo con los otros poderes de la Unión. Sus palabras se tomaron en referencia a los dimes y diretes que surgieron gracias a la ley de remuneraciones propuesta por López Obrador. Por otro lado, comentó que la SCJN ha sido fundamental a lo largo de la historia de México para el cuidado de la división de poderes, no obstante, mencionó que la unidad será fundamental para que el país pueda seguir avanzando. Los exhorto a mejorar en lo que hemos fallado, mejorar a lo que hemos hecho bien, e iniciar aquello que no hemos iniciado. En unidad podremos avanzar por el bien del país. Foto especial con información de Politicoms, El Financiero y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!